prácticamente. Venga va, comenzamos el análisis de Caldeim en este momento y vamos a comenzar con el color blanco que se suele poner siempre en primer lugar en Magic y venga pues vamos a por ello. Comenzamos con Pum, fanfarrón de Axgard. Carta que es como podéis ver por 4 es un 3-3, guerrero enano, buenos tipos de criatura y tienen la habilidad de alardear en inglés, boast o boast como lo queréis leer. Esta no es una carta para construido, no se va a jugar en construido, es demasiado mala para construido por 4-1-3-3 pero la habilidad es muy buena en limitado. Voy a intentar ir fluido, voy a intentar ir rápido, voy a intentar no estancarme mucho con este tipo de cartas. Es una carta que creo que en limitado es bastante, bastante buena, además es común, o sea la vais a ver mucho y el primer turno que ataque va a subir a 4-4, luego 5-5, 6-6, eso es muy bueno para una común, por 4-1-3-3 ya lo hace digno y además es guerrero y es enano, dos buenos tipos de criatura, así que 0 en construido, bastante buena en limitado ya dado que es común. No está nada mal, no está nada mal esa carta. La siguiente carta, guerrero golpe escudo, por 3 es un 2-2, guerrero y humano, dos buenos tipos de criatura, pero pasa lo mismo, por 3 un 2-2 no es una carta para construido, es un 0 en construido, pero es bastante buena en limitado, es infrecuente, esta sube de dificultad, bueno, de aparición digamos, pagando 2, las criaturas que controlas obtienen más 1-1 hasta el final del turno, entonces es muy buena carta, están limitados todos los turnos, puede dar un más 1-1 a todas tus criaturas y eso es bastante, bastante, bueno, bastante interesante. Sí, Yaron, luego el vídeo, el vídeo va a estar, mucha gente ahora mismo lo estará viendo en YouTube resubido efectivamente. Voy a intentar ir haciendo caso al chat, ¿vale? Pero sin volverme loco tampoco, ¿vale? Entonces, bueno, las dos primeras cartas que acabamos de ver, el fanfarrón de Axgar, que se pone un contador más 1-1 sobre sí mismo con alardear, y el guerrero golpe escudo, que pone, da más 1-1 a todas las criaturas que controlas, incluyéndose él, son dos cartas que son un 0 en construido, como digo, pero son muy buenas en limitado porque tienen buenos tipos de criatura y alardear, muy interesante, todo lo que sea dopar, en general, es bastante bueno. El dopar del enano se queda al más 1-1 para sí mismo y este no se queda, pero es a todas las criaturas, incluyéndose a sí mismo. Alardear efectivamente es solamente una vez por turno, ¿de acuerdo? Y solamente cuando la criatura ataque. Pero, ya digo, yo creo que está bastante bien. Luego, además hay algunas sinergias con alardear, hay algunas cartas que reducen el coste de alardear, creo que hay alguna carta que te permite alardear dos veces por turno. Va a haber que hacer una carta de Stringloots de alardear o algo. Pauvulid, muy buenas. Y Erunae también, bienvenido. Y Ruge, creo que te voy a saludar también antes, ¿verdad? Vamos a seguir. Rapaz, ay rapaz, rapaz del campo de batalla. Por cierto, un aviso, las notificaciones de follows y de suscripciones no las voy a ir leyendo todo el rato, ¿vale? Pero sí, las suscripciones se llevan de regalo un cofre de Stringloots, ¿vale? Como siempre. Eso sí que os lo digo. Bandor, muy buenas. Vamos a ver, rapaz del... Rapaz, el rapaceño del campo de batalla. Por 1-1-2, vuela daña primero, el rapaz. Bueno, pues este bicho deja al Flying Men, lo deja a la altura del Betún. O sea, es decir, ¿os acordáis? El Flying Men por un mana azul, un 1-1-1, vuela. Esa carta era de Arabian Nights, puede ser, muy al principio de Magic. Creo que era de Arabian Nights, si no recuerdo mal. El Flying Men, porque iba volando en una alfombra voladora, creo recordar, de Arabian Nights, lógicamente. Bueno, pues lo deja a la altura del Betún porque tienes más resistencia y una segunda habilidad, dañar primero, además, ¿no? Así que realmente una carta que... A ver, esta carta la hemos llegado a ver jugar en construido. Hace nada, hace dos años o tres en estándar teníamos un bicho que era igual, igual que este, pero sin el dañar primero. Y se jugó. Se jugó en algunas White Winnies muy agresivas, de costes muy bajos, que se aprovechaban de jugar muchas criaturas y todo este tipo de cosas. Entonces, no voy a decir que sea un 0 en construido, pero es mala para construido en general, porque sí, está bien, pero necesita su mazo, necesita una White Winnie que quiera una criatura de este estilo y eso es complicado. O una Boros, quizás, roja blanca, yo qué sé, con Winotas o sencillamente con dopadores masivos, ¿no? Que den más uno, más dos a todas las... o lo que sea, a todas las criaturas. O con equipos, ¿no? Que pueda funcionar. Entonces, es una carta que no es un 0 en construido porque ya la hemos visto jugar, pero es malilla realmente, ¿vale? O sea, en construido es muy raro que la vayamos a ver. Y en limitado le pasa un poco más o menos lo mismo, porque en limitado sí que tiene muy buenas stats, pero las criaturas de coste 1 en limitado, si no tienen una habilidad realmente útil, al fin y al cabo, este bicho tarda 20 turnos en matar por sí mismo, no va a poder ganar. Para Azorius Flyers, no sé yo si Azorius Flyers quiere realmente este bicho. Azorius Flyers quiere sus bichos de coste 1 con alguna habilidad buena, me refiero al fantasma este que roba cartas pagando 4, más interesante, que además también tiene destello, creo que es mejor, por ejemplo, a el... ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre ahora mismo, que es un espíritu pirata, fantasma o algo así, no me acuerdo el nombre. O sea, para Azorius Flyers, azul blanca de voladoras, hay cartas mejores que estas porque hacen otras cosas más útiles, porque dañar primero pegando 1 y siendo voladora, es que no aporta nada, realmente si lo pensáis, dañar primero aporta muy poco realmente a esta carta, porque ella vuela, vuela y pega muy poco, entonces no es muy buena para Azorius Flyers, yo creo que no haría hueco en ello. Marinero espectral, muchas gracias por echarme una mano desde el chat, porque de verdad, que qué desastre soy, soy un desastre. Venga va, vamos a por la siguiente carta. Escudante Beskir, a ver, a ver, ¿cómo hago para que esto se vea bien? Ahí lo tenemos, escudante Beskir, por 2 es un 2-1, guerrero humano, ¿vale? Hasta ahí nada, pero que cuando muere crea una ficha 1-1. Por lo mismo, esta criatura no es un 0 en construido, no es un 0 construido porque hemos visto jugar criaturas similares, que cuando mueren dejan un token 1-1. ¿En qué tipo de mazos? Mazos de sacrifice, mazos de sacrificar. Entonces, en un mazo de sacrificar, pues a lo mejor es un 2-1 este bicho, primero es un 2-1 y luego lo sacrificas y te deja 1-1, o sea, de todas maneras no es buena porque ahora mismo hoy en día, al menos hoy en día, los mazos de sacrificar y este tipo de cosas están yendo más bien hacia otros colores, ¿no? El rojo, el negro y el blanco ahora mismo no está metido en esa guerra, así que no es mala carta, puede llegar a ser jugada en construido, pero bueno, requiere su mazo. El limitado, el limitado yo creo que sigue siendo también una carta de relleno floja, o sea, le va a dar poca nota en construido, muy poca, y muy poca nota también en el limitado porque es un 2-1 por 2. ¿Qué deja un token 1-1 al morir? Claro, da por hecho que va a morir. Es un 2-1, o sea, es decir, aguanta uno, muere en casi todos los bloqueos que haya, o sea, que realmente no es una carta que vaya a aportar demasiado a un mazo delimitado. Si la metes en tu mazo delimitado es una carta totalmente de relleno o porque es guerrero y humano, a lo mejor también puede ser una razón, ¿no? Así que poquita cosa. Ya digo que vamos a ir rapidillo para ver si me da tiempo a no, o sea, a ver toda la colección entera en menos de 6 o 7 horas, ¿no? Bueno, venga, voy a intentar, como digo, hacer caso al chat, inmovilizar con oro. Por 3, encantar permanente, aura, lógicamente. El permanente encantado no puede atacar, bloquear, ni tripular vehículos, eso es un extra, lo de no tripular vehículos creo que es nuevo, creo que este tipo de auras, este tipo de pacifismos están en todas las colecciones de Magic. En todas las colecciones de Magic hay un encantamiento blanco que hace esto, que no puede atacar, no puede bloquear y normalmente alguna cosa extra, ¿no? Si cuesta 2, el pacifismo es simplemente, el pacifismo cuesta 2 y es no puede atacar ni bloquear. Y luego por 3 sacan este tipo de pacifismos que hacen algo extra. En este caso el extra es que no puede tripular vehículos y no pueden activarse sus habilidades, a menos que sean de mana. O sea, sí deja sacar mana, pero no deja hacer prácticamente ninguna otra cosa más aparte de eso. Bueno, pues es un 0 en construido porque en construido hay removals mucho más eficientes, mucho mejores que esto. No se me ocurre que esto vaya a entrar en ningún mazo, quizás en un mazo de auras, lo veo difícil incluso. Ey, José Castro, muy buenas, bienvenido. Quizás para un mazo de auras, ojo, mazo de auras con blanco, que se aproveche de las auras, se puede llevar esto, podría llegar a entrar en un mazo de construido, pero en general en construido esta es una carta que no se va a jugar y en limitado es muy buena. En limitado es un removal. En limitado cualquier carta de removal es buena y se va a jugar, ¿no? Vamos a ver, siguiente carta. Espíritu del Clarín. Por 2 es un 2-2. Dice, siempre que lances tu segundo hechizo cada turno, lo cual es normalmente complicado, creas una ficha 1-1 con la habilidad de volar. No es mala esta carta. Esta carta es interesante en construido porque se puede construir un mazo en torno a ella. Supongo que lo más lógico sería con azul, ¿no? Porque el color azul es el que te permite robar cartas de una forma barata, entonces puedes lanzar a lo mejor un optar, segundo hechizo, otro hechizo de robar, vas jugando hechizos y vas creando tokens 1-1. Esta carta es bastante buena en el mazo adecuado. Creo que va a haber juego, ¿vale? O al menos se va a intentar construir algo en torno a ella. En algún momento, a ver, va a estar casi dos años en estándar esta carta. En esos dos años seguro que algún mazo la va a utilizar. Ahora mismo no tiene hueco. Quizás un mazo incluso Jeskai, rojo, blanco, azul, ¿no? Con esto podría estar ahí. O sea, es jugable. La carta es jugable y eso es innegable. Pone tokens 1-1 voladores. Ojo, los tokens son bastante buenos. No son 1-1 genéricos sin más. Son criaturas espíritu o 1-1 voladoras. Y él es espíritu. Entonces, para empezar, en histórico hay un mazo de espíritus. Y no es malo ese mazo de histórico. Esta carta en ese mazo podría funcionar incluso. Y los tokens que pones son espíritus voladores. La carta es bastante buena. Esta carta va a haber juego. O sea, cuanto más lo pienso, más interesante me parece. Por solo dos de mana, un 2-2. Que cuando lanzas tu segundo hechizo, pone 1-1 cada turno. Puedes lanzar dos en tu turno y dos hechizos en el turno del rival. Ya sé que eso es muy complicado, ¿no? Esta carta es buena. Y el limitado también es buena. El limitado, a ver, por dos es un 2-2. Es un oso, ¿vale? Es un oso pardo. Pero con una habilidad extra que lo hace subir de nivel. O sea, ya sé que en limitado es difícil jugar dos hechizos en un turno. Pero algunas veces ocurre. Con que lo hagas un par de veces, con que te ocurra dos veces en una partida. Jugar dos hechizos en un mismo turno. Ya has puesto los tokens 1-1 voladores. Ya la ha hecho súper buena esta criatura. Así que yo la valoraría un montón. Bueno, lo que vamos a hacer es analizar únicamente Caldain. En el día de hoy nada más. Va a ser el plan de este directo, ¿no? Y luego sí, luego lo voy a editar un poquito, ¿vale? No va a ser un vídeo subido en crudo o no. Porque a YouTube, como he dicho siempre, YouTube es mi plataforma principal. Y lo que estoy haciendo hoy es un pequeño experimento de... Bueno, vamos a emitir en directo entre todos charlando qué nos parecen las cartas nuevas de Caldain. Y lo subiré a YouTube. Y si no gusta, pues la siguiente colección volveré al formato clásico. Ya digo, esta carta es muy buena en construido. Bueno, es buena en construido. Es jugable en construido. Ya veremos en qué mazo se hace un hueco. Y muy buena en limitado también. Me parece que es una carta excelente. Espíritu del Clarin. Muy chula, además muy chula. Muy buen diseño. Me encanta. Deberían ser así todas las cartas. Con un buen diseño. Un diseño compensado. Un nivel compensado. Buena, pero sin estar rota, ¿no? Me parece. Y además es infrecuente. O sea, que bien. Ojo, o sea, esa carta te la podrían haber sacado como rara perfectamente. O sea, se les va la olla últimamente con esto de las rarezas, ¿no? Venga, clérigo del código hechizo. Porno blanco, 1-1-1. Vigilancia, clérigo y humano. Bueno, ojo al mazo de clérigos. Hay un montón de clérigos buenos. Y este, segunda parte del texto, dice que cuando entra en juego, si fue el segundo hechizo que lanzaste este turno, pones un contador más 1-1 sobre la criatura objetivo. ¡Guau! Es interesante. Lo mismo que os decía antes. Este tipo de cartas se hacen en un hueco en construido si surge una baraja tipo White Winnie de jugar varios hechizos en el mismo turno, jugar muchas criaturillas. Perfectamente es un 2-2 Vigilancia y lo que digo que es clérigo. ¿Podría llegar a entrar en un mazo de clérigos? ¿Podría haber un mazo de clérigos? Yo, por ejemplo, estoy jugando clérigos en histórico. Diréis, ¿cómo que clérigos en histórico? ¿Estás loco? Sí, y funciona. Es bastante bueno. Un mazo Abzan, que lo he enseñado alguna vez en directo. Abzan, y lo voy a jugar más en directo para que lo veáis, que es muy chulo y lleva compañía reunida, por cierto. Y claro, efectivamente, tiene sinergia, o al menos da pie a jugar el espíritu del clarín. O sea, se ve que tienen sinergia, ¿no? O sea, bueno, no es que tengan sinergia, es que encajan en el mismo tipo de mazo, que es un mazo de jugar dos hechizos por turno, ¿no? Ahí es donde se hace interesante. Bueno, la carta, como digo, es jugable. En construido, en limitado creo que es peor. Yo en limitado seguramente no la jugaría. Porque en el mejor de los casos es un 2-2 vigilancia por un mana, pero ese es en el mejor de los casos. Y no lo puedes jugar en el primer turno como 2-2. En el primer turno siempre va a ser un 1-1. Los hechizos de primer turno de limitado no suelen ser buenos. Ey, Forestal Plus, muchas gracias por esos tres meses de suscripción. Te voy a regalar un cofre de streamloots, ¿vale? Como agradecimiento. Vale, luego te lo... Luego te lo doy, ¿vale? Después del directo. Venga, siguiente carta. Entonces ya digo, es mejor en construido que en limitado. Pero en construido tampoco es que sea muy buena, ¿eh? O sea, cuidadito. Es una carta normal. Y en limitado... Es que yo creo que seguramente en mi mazo yo no la metería, de verdad, esta carta. Vamos a por la siguiente carta. Táctica divina. Portos blancos es un conjuro que dice Exilia, artefacto, criatura o encantamiento objetivo que controla un oponente. Vale, solamente esta primera parte del texto. Gracias a ti, Forestal Plus. Solo por esta parte del texto la carta es buenísima. De las mejores... ¡Ey, Bureisho también! Muchísimas gracias por esa suscripción. Diez meses por parte de Bureisho. Madre mía. Otro cofrecito para Bureisho de agradecimiento. A Bureisho sí se lo doy en este momento, que sí tiene cuenta de streamloots. Es que Forestal Plus no la tenía y tengo que buscarlo luego y tal. Hablar con él. Bueno, entonces como digo, solamente la primera parte del texto. Esta es una de las mejores cartas de la historia. Por dos blancos y Exilia, artefacto, criatura o encantamiento. Me parece brutal. Vale, conjuro. Eso sí, pero aún así me sigue pareciendo brutal. Pero dice después, ese jugador puede poner en el campo de batalla una carta de permanente de su mano. O sea, te puede poner una tierra, te puede poner un Ugin, te puede poner lo que sea, ¿no? O sea... ¿Esta carta es buena? No es mala, yo creo. Yo creo que esta carta no es mala. Esta carta se va a jugar, solo que hay que encontrar... Pero no de base. De base no puedes llevar esta carta de base porque... También te la puedes hacer a ti mismo. Vale, es que esta carta es muy peligrosa. Es que esta carta es muy peligrosa para locuras. Para, por ejemplo, Ulamog, Sugins, que pones tú en juego, ¿no? Ya sabéis, ese tipo de cartas brutales, ¿no? Omnisciencias, yo qué sé. Exiliar, artefacto, criatura, encantamiento, objetivo... Ah, que controla un oponente. No vale para ti, vale, no he dicho nada. Aún así, la carta creo que es buena. De banquillo es buena. Porque hay ciertos mazos que llevan pocos permanentes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, te estás enfrentando a un Azorius de control. Que sabes que no lleva permanentes o que no lleva casi ninguno. Y, bueno, te puedes meter esto de banquillo. O alguna... Mazos que no tengan permanentes. O un mazo que se vacíe la mano. Imaginad que lleváis una blanca negra, quita cartas. Con muchos quita cartas. Luego la táctica adivina, si el oponente no tiene cartas en mano, se hace mejor. Vale, entonces, la carta... Ojo, yo creo que es jugable en construido. Quizás no de base. Solamente de banquillo. O quizás en un formato en el que no haya permanentes peligrosos. Lo cual es muy complicado. Pero la carta no me parece mala. Y en limitado le pasa lo mismo. En limitado es que es muy peligrosa. Se puede llevar de banquillo, yo creo, en limitado. Es una carta que creo que en banquillos es decente. ¿Vale? O sea, no es tan mala. Pero claro, de base no es una locura. No podéis hacer eso de base. Esta carta te pueden clavar burradas, ¿no? A lo mejor haces una táctica divina para matar un... Yo qué sé. Un 1-1. Y te ponen ahí un 8-8 en cambio, ¿sabes? O sea... La carta no es... Yo creo que no es un 0, ¿eh? Yo creo que tiene su jugabilidad. Pero una jugabilidad reducida a los banquillos. O a un mazo muy específico en el cual, yo qué sé. Le puedes ver la mano al rival o algo por el estilo. Entonces ahí mola más, ¿no? Bueno, ahí ya lo he dicho. Creo que no es injugable ni inconstruido ni limitado. Pero que depende de circunstancias. A ver, Ruinascar. Esta es una de las cartas que más ha dado que hablar de la colección. Es una ira de Dios. Casi siempre hay un efecto ira de Dios en todas las colecciones, ¿verdad? Ruinascar por 5 destruye todas las criaturas. Mira, por 5 es una carta jugable. O sea, no es la primera vez que jugamos iras de Dios por coste 5. Y yo creo que es una carta jugable, ¿vale? Como digo. Solamente por el mero hecho de ser una ira de Dios. Algo de juego va a haber. Pero es que es mucho mejor que una ira de Dios. Porque la puedes profetizar. O sea, al final la habilidad se llama profetizar, ¿no? La de Fortel. Puedes hacer profetizar Fortel por 3 de mana. O sea, por 2 de mana, perdón. ¿Vale? Eso lo puedes hacer en cualquier momento en tu turno. O sea, tú puedes hacer profetizar en cualquier momento de tu turno. O a velocidad instantánea, ¿vale? Yo puedo profetizar en mi mantenimiento, en mi paso de robar, en mi fase de ataque. Cuando yo quiera, ¿vale? Pero la carta es un conjuro. Así que cuando la juegue más adelante otro turno distinto. Dice otro turno distinto, ¿verdad? En otro turno distinto más adelante. Tienes que jugarla como conjuro. Porque la carta es un conjuro. Pero costará solamente 3. La verdad es que la carta es muy buena. Y va a haber juego. La profeta es un típico mazo de control. Turno 2 no va a hacer nada. En el turno 2 un mazo de control. Normalmente no va a hacer nada. Bueno, pues profetizas el Ruinascar este y ya está. Lo cierto es que hoy en día los mazos de control, sí, claro, es un hechizo. O sea, te lo pueden echar counter, ¿vale? Tu profetizar es una habilidad que te permite jugar la carta un turno posterior. Entonces yo el turno que profetizo, lo que estoy haciendo es lanzar la carta. Además lo pone, puedes lanzarla en un turno posterior pagando su coste de profetizar. O sea, puedes lanzar la carta, pero pagando el coste de profetizar. O sea, es una carta que estás lanzando. Puede ser contrarrestada y puede ocurrir cualquier cosa, ¿vale? Una de las cosas importantes, por cierto, que la gente no está valorando y es que profetizar consiste durante tu turno, en cualquier momento, puedes pagar dos manás de cualquier color. Y exiliar esta carta de tu mano boca abajo. El rival no sabe lo que es. Es que he leído a mucha gente diciendo, ah, el Ruinascar este no es tan bueno porque el rival sabe que lo has exiliado, que lo has profetizado. No lo sabe. El rival ve que tú has profetizado algo, ¿vale? Pero no sabe lo que es. ¿De acuerdo? Es una cosa, a ver, si juego contra una azul blanca de control y profetiza en el segundo turno, lo más probable es que sea un Ruinascar, pero puede que no lo sea. O sea, que cuida con eso. Y lo que iba a decir, que los mazos de control, en el segundo turno últimamente, hacen cosas. Hacen augurio del mar para robar cartas. Hacen tomo, el tomo este de robar y de adivinar. No me acuerdo cómo se dan ahora mismo, ya sabéis cuál digo, ¿no? El que es incoloro. Que es artefacto, incoloro. O sea, hoy en día los mazos de control no se quedan mirando en el segundo turno. Te juegan una tierra girada, muy típico. O sea, que esta carta, profetizarla en el segundo turno no es tan fácil ni es tan... Bueno, tomo pierde mentes. Muchas gracias, Marcus, ex. El caso, la carta es muy buena en construido y lógicamente también es muy buena en limitado. De hecho, en limitado es mejor aún porque como la profetizas boca abajo del rival no se puede imaginar qué narices estás profetizando y no se va a esperar esto normalmente. A ver, te lo puedes esperar, pero sabes que la probabilidad es pequeña porque es una carta que era muy buena la carta en cualquier caso. Muy buena. Una de las mejores iras de Dios de la historia. Al nivel de la ira de Dios normal. No creo que sea mejor, sinceramente, pero está igual de bien. Oráculo de ruinas car por 3-1-3-2. Clérigo humano, que siempre que lances tu segundo hechizo ganas dos vidas y se puede profetizar por uno blanco. O sea, puedes pagar dos incoloros en cualquier momento de tu turno y más adelante, otro turno después, profetizarlo por un mana blanco. Obviamente, esta carta en construido es un 0. En construido no vas a jugar por 3-1-3-2, que encima es súper difícil ganar dos vidas con héroes, complicado. Y en limitado... Me... Me... En limitado también es meh. En limitado tampoco es que sea la gran cosa. Es una carta de relleno para limitado. Así que un 0 en construido y puro relleno para limitado que no va a aportar nada a tu mazo de limitado. Bueno, buey gigantesco por 2-1-0-6, que puede triplar vehículos usando su resistencia en lugar de su fuerza. No sé si lo sabéis, los vehículos son un tipo de carta de Magic que no es criatura. Pero si la tripulas girando criaturas, se convierten en criaturas y pueden atacar y bloquear y todas esas cosas, ¿no? Lo que pasa es que se tripulan con la fuerza de los bichos. Si un bicho tiene fuerza 3, pues puede tripular 3. El caso es que esto puede tripular hasta 6 de golpe. La carta yo creo que no es buena. Yo creo que es una meme carta para un meme deck. Para el mazo de los no muros. Por 2-1-0-6, yo creo que no le hace falta. Es que el mazo de muros ya tiene varias criaturas que por 1 son 0-5-0-4. No creo que vaya a entrar en el mazo de muros, sencillamente. Y un mazo de vehículos... Es que hoy día de hoy los vehículos... Pero es que en el mazo de muros no vas a meter vehículos, ¿no? Para aprovechar. O sea, es una carta graciosa, es interesante. ¿Creéis que esto se va a jugar? Yo creo que no se va a jugar en construido. Jamás. En ningún mazo, ni en el mazo de muros, ni en el mazo de vehículos, ni nada. Que habrá mazos frikis del mazo del suscriptor con el buey gigantesco. Dando por hecho. O sea, ya estoy esperando a que me empiecen a llegar mazos al mazo del suscriptor con el buey gigantesco. Eso ya lo sé, lo doy por hecho. Pero que luego realmente vaya a usarse competitivamente hablando, lo dudo mucho, sinceramente. No creo que sea una carta para construido. Y en limitado... En limitado y vehículos de Caldein, por cierto. Hay algún vehículo, ¿verdad? En Caldein. No sé, si en limitado no es tan mala. Porque en limitado, por ejemplo, si tienes un mazo de control, ¿vale? Si haces un mazo más controlero, pues por 2, 1, 0, 6 es un muy buen muro para aguantar un montón de turnos. Y si luego tienes algún vehículo en tu mazo, a lo mejor puedes aprovechar bastante bien este buey gigantesco. Así que en limitado, quizás en algún mazo muy específico de control con vehículos, pues podría haber algo, ¿no? Estamos con el color blanco, que es el primer color de Magic, así que acabamos de comenzar. Y el orden suele ser siempre blanco, azul, negro, rojo y verde. Y luego ya se dejan para el final los artefactos y las tierras. Las cartas sin coloras y las tierras o lo que sea, ¿no? Normalmente, ¿no? Bueno, vamos a ello. Siguiente carta. Protectora gloriosa, por 4 es un 3, 4. Esta carta, o sea, tiene un texto tochísimo. Por solo 4 de manada tiene que ser buena. Clérigo, ángel. Dos buenos tipos de criatura porque ya lo sabemos que los clérigos son jugables. Los ángeles van a ser buenos, seguro. Luego tiene destello y tiene vuela. O sea, esta carta ya en limitado, solo con eso, destello, vuela. O sea, por 4 es un 3, 4. Ya es buenísima en limitado porque puede cambiar una fase de... Puede cambiar una fase de combate completamente por ella misma, ¿vale? Pero es que, además tiene profetizar. O sea, la puedes exiliar pagando 2 boca abajo y en un turno posterior pagar 3 para jugarla con destello y vuela. Y la puedes jugar como instantáneo, ¿vale? Porque tiene destello. Así que puedes profetizar en cualquier momento, cuando tú quieras. Y dice que cuando entra al juego, puedes exiliar cualquier cantidad de criaturas que no sea un ángel que controlas. Hasta que la protectora coloriosa deje el campo de batalla. Esta carta, para Azurus Flyers. Esta carta es buena. Es que es muy buena. Esta carta es muy buena. Esta carta es como la polilla. ¿Os acordáis de la polilla que salió en Icoria? Que lo que hacía era que si tus criaturas morían, volvían al juego con un contador de volar. ¿Vale? Básicamente, resumiendo, era eso. Y era muy parecido a por 4 era un 3, 3 que vuela o algo así. O por 4 era un 3, 4 vuela o un 4, 4 vuela. La diferencia es que esto hace lo mismo, básicamente. Esto lo que hace... Me tira en una ira de Dios, ¿vale? Pues juego la protectora en respuesta con destello. Es que tiene destello. La diferencia es esa. Que le pillas por sorpresa al rival. La puedes jugar en cualquier momento. Puedes sacar de juego criaturas tuyas que tienen habilidades de entrar en juego. Tiene mil cosas. Esta carta es muy buena. Ya no digamos en limitado. En limitado es una bomba absurdísima. ¿Me vas a matar algo? Bueno, pues juego la protectora en respuesta. Ese algo va a ser exiliado. No está en juego. Pero algún día podrá volver cuando me maten la protectora o cuando me la quiten de juego. O sea, y ya lo digamos con efectos de blinqueo. Además, combo con Jorion. O sea, es decir, efectivamente. Es que esta carta es muy buena, muy buena, muy buena. Tanto para limitado como para construido. Esta carta de juego, seguro. Es que más, es más. Se van a construir mazos un poco en torno a ella. O pensando en ella, ¿no? Habilidades de entrar en juego. Mazos de blink con Jorion. Criaturas con habilidades. Espectros de aerorruina. Construido en estándar, en limitado. La carta es buenísima. Es una pasada. Y encima el profetizar es un extra adicional. La puedes jugar solamente por 3 de mana si la has profetizado previamente, ¿no? Es anti-ira de dios. Lo que pasa es que la ira de dios, ella se muere. O sea, es decir, protectora gloriosa en respuesta a la ira de dios. Saco todos mis bichos. Ira de dios se resuelve. Me mata la protectora. Y los bichos vuelven después. Es que está genial. La verdad es que está muy bien. Es una especie de anti-iras de dios. Es muy buena. Es que es muy buena. Solo criaturas, obviamente. Imaginar que fuese... No, hombre, no. Tiene que ser solo criaturas porque si no sería un Jorion. Sería mucho mejor que un Jorion, vamos. Solo para criaturas. Y demos gracias, ¿no? Imagina que también sacas encantamientos, artefactos, tierras... Buenas, ¿qué tal? Directazo improvisado, ¿no? Efectivamente, Rasca. Bienvenido, ahí estamos. Nada, un 5 estrellas para construido, un 5 estrellas para limitado. Vamos a ver qué ocurre con esta carta. Encima es clérigo y encima es ángel. Es que tiene sinergias, además, ¿no? Así que brutalísima la carta. Brutal. Muy chula. Guardián del Salón de los Dioses. Por 6, un 3-6. Vigilancia, profetizar 4. Es un 0 absoluto en construido porque por 6 de mana un 3-6 con vigilancia es una caca en construido, absolutamente. Y de hecho, incluso jugado por 4, incluso en construido por 4, si solo costase 4, sin más, un 3-6 vigilancia seguiría siendo malo para construido. Para que fuese, bueno, esto en construido, como mínimo tendría que costar, yo creo que 3. Por 3, un 3-6 vigilancia. Algún mazo lo querría jugar. Se vería jugar, ¿vale? Ya sean mazos defensivos, mazos ofensivos, bueno, algo se vería de juego. Pero es que cuesta el doble de 3, cuesta 6. Por mucho profetizar que tenga. Y en limitado. En limitado por 4. O sea, profetizando 2 y luego pagando 4 por el 1-3-6 vigilancia. Yo creo que no lo jugaría. Yo creo que en mi mazo delimitado, probablemente, si entrase esto, sería un poco de relleno, ¿no? Un poco de, bueno, necesito una carta así un poco más grande y la meto de relleno, porque no tengo otra opción mejor. Pero es un 0 en construido y es un casi 0 en limitado, ¿no? Para el mazo de gatos. Para el mazo de gatos estaría bien. Dice Filocrono que en limitado es bestial. ¿Bestial? En limitado es una carta normal. O sea, es decir, cuesta 6 igualmente en 2 turnos distintos. Ya sé que son 2 turnos distintos, pero en 3-6 vigilancia ya está, no... No es muy buena el limitado en absoluto, es de relleno, ya digo. Yo creo que para el limitado no es nada destacable, en mi opinión. Claro, también una cosa que os digo siempre, estos análisis de las colecciones por colores son mis opiniones. Vale, que yo puedo estar equivocado o puede que no. Pero me lanzo, me arriesgo y algunas veces acierto, otras veces fallo. A veces hay cartas que parecen malas y luego nos han pillado a todos por sorpresa y son muy buenas. Y al revés, cartas que a priori todo el mundo ha pensado que iban a ser muy buenas y luego nos han jugado. O sea que no me importa nada arriesgarme y lanzar mi opinión. Porque bueno, es una opinión sincera, objetiva, intento ser objetivo, quiero decir mejor dicho. Y es por divertirse. Dice Diomedes que no es fácil jugar el profetizar en limitado. Tienes toda la razón, porque en limitado, si pierdes tu turno 2 en no jugar nada, estás rompiendo tu curva de maná. Y si no has jugado nada en el turno 2, estás obligado a hacerlo en el turno 3, pero es un turno un poco lento para comenzar tu partida en limitado. Es que es eso, el profetizar en limitado está bien, pero no es tan bueno. En la mayoría de mazos tienes que curvar, es muy importante curvar, hacer turno 2, turno 3, turno 4, etc. Buenas Prada, ¿qué tal? Vale de verte. Vamos a la siguiente, campeón de romau por 3, es un 2-3, guerrero y enano, buenos tipos de criatura, que alardea girando criatura objetivo. Vale, la carta, en construido no creo que se vaya a jugar ni siquiera en un mazo de guerreros o de enanos, aunque la habilidad es buena, es chula la habilidad. No sé si a lo mejor en un mazo así, de banquillo, de enanos, lo metes contra otros mazos de criaturas, podría entrar quizás, no sé, pero en principio no la veo buena para construir, un poco lenta, un poco costosa. La diferencia entre el limitado y el en construido generalmente son los costes. La carta esta para construido tiene un coste alto para su poder y su impacto en mesa, ¿vale? No tiene casi impacto en mesa y el único impacto que tiene es cuando ataca, ¿no? Y a veces en construido ni siquiera hay criaturas en el lado del oponente, entonces no es buena. Pero en limitado el coste pasa a un segundo plano. No es tan importante el coste, en limitado es mucho más importante el impacto que tiene en la partida la carta. Y esta carta tiene mucho impacto. Por 3 es un 2-3, no está mal del todo, ¿vale? O sea, es jugable. Hey, Marcus X, muchas gracias por esa sub. Primer mes, bienvenido. Te voy a regalar un cofre de Streamluts, ¿de acuerdo? Que te lo doy después del directo, un cofre de Streamluts como agradecimiento por esa suscripción, ¿vale? Luego te lo doy después del directo, muchas gracias. Bueno, lo que digo, en limitado es buenísima. En limitado por 3, un 2-3 que pagando dos giracrituras, yo creo que está bastante... Bueno, buenísima, ojo, tampoco nos flipemos, que es el limitado de los costes también son importantes, por lo que he comentado antes de tener que curvar. Si en tu cuarto turno atacas con esto y tienes que pagar dos, ese cuarto turno tuyo lo estás perdiendo. Pero vamos, la habilidad yo creo que está bastante bien. Y si consigues meterle, imaginad un poco de evasión a esto, o algo, un dopador o lo que sea, la carta se vuelve tremenda, ¿no? Así que la carta la veo insuficiente para haberla en construido, yo creo, en un principio. Y en limitado la veo bien, tampoco es tan buena, porque efectivamente todos estos son costes y te exige atacar, ¿vale? O sea, si el oponente tiene dos 4-4 y tienes que atacar para girarle uno de ellos, el otro 4-4 te bloquea y te mata el compiéndolo mau, me entendéis, ¿no? O sea, que la carta está bien, pero solamente se puede larguear una vez por turno, además. O sea, está bien, ¿vale? La carta está bien para limitado, no es una bomba ilimitada. No es como gira la criatura objetivo pagando dos, no es lo mismo porque hay que atacar. Pero está bien, está bien. Invocar a lo divino. Bueno, reedición, que no sé cuántas veces han reeditado esta carta. Instantáneo por 3, que destruye un artefacto de un encantamiento y ganas 4 vidas. Una carta muy buena. Diréis, ¿cómo que muy buena? Sí, es muy buena, en construido es muy buena. Y en construido es muy buena porque... De banquillo, ¿vale? De base, dudo que algún mazo vaya a jugar esto de base. Ni siquiera un mazo de ganar vidas lo quiere jugar de base. Pero de banquillo sí, contra mazos que lleven muchos artefactos o encantamientos, pues te metes esto de banquillo y si eres un mazo de control, defensivo, de ganar vidas, de lo que sea, ganar 4 vidas se agradece un montonazo, ¿no? Y aprovechar esas sinergias con ganar vidas tan importantes para algunos mazos. Así que la carta es bastante buena en construido para banquillos, ¿vale? Y en limitado, también lo mismo para el banquillo, para el banquillo está bien. En general, en los entornos limitados, no hay demasiados artefactos o encantamientos normalmente, así que no suele merecer la pena llevar esto de base. Salvo que estés en... No, es que por 2 de mana, si esto costase 2, sería sencillamente superior a un desencantar, al disenchant. Así que esto jamás va a costar 2, porque es tan bueno como un desencantar, pero con una cosa extra. Así que esto tiene que costar 3. Es un poco como la carta que yo presenté de Caldeim. La carta que yo presenté de Caldeim era una lluvia de piedras... Mejor dicho, era un saqueo a velocidad instantánea. El saqueo costaba 3, destruir artefacto o tierra, ¿vale? Por 3, conjuro. La mía es instantáneo, pues no puede costar 3, porque sencillamente sería superior a un saqueo. O sea, hay ciertas cartas que son, digamos, la referencia, el estándar de ciertos tipos de cartas. Por 3, rompes una tierra a velocidad de conjuro. Pero si me sacas un rompetierra a velocidad instantáneo, no puede costar 3, porque sería mejor que los que ya hay. Entonces por eso cuesta 4. Lo mismo pasa con el invocar a lo divino. No puede costar 2, porque sería mejor que un desencantar. Así que, digamos como que ahí hay una referencia y no se puede sobrepasar. Eso sí, luego te sacan a Uro o te sacan Omnath y cosas así. O sea, ¿dónde están las referencias? Pero en este tipo de cosas suelen respetarse. Y para el imitado, ya digo, también para banquillos. No creo que de base vaya a verse jugar. Y en este entorno no, si estuviésemos en Mirodín, todavía. Verdicto de hierro. Por 3 instantáneo que hace 5 puntos daño a la criatura. Girada, objetivo. Y se puede profetizar por 1 blanco. Es decir, pagar 2 en un turno y en otro turno posterior pagar 1 mana blanco nada más a velocidad instantáneo. No está mal. Es una carta para limitado. Para limitado es bastante buena. Yo creo que está pensada para limitado. Pero se va a jugar en construido. Esta carta en construido es jugable. Y Matthew dice, directo sorpresa y con estética de la película Tron. Efectivamente, ahí me has pillado. Gracias Matthew, bienvenido. Que lo que les digo, que esta carta es buena en construido también. Los mazos de control. Esos mazos de control. La ira de Dios. No me acuerdo cómo se llama. La ira de Dios que hemos visto antes que también tiene profetizar. Yo tengo un mazo de control, ¿vale? Y en el segundo turno profetizo. Es decir, dejo una carta boca abajo profetizando. Pero el rival no sabe qué carta es. Puede ser esta. Puede ser la ira de Dios. O puede ser cualquier otra. Esta carta es bastante buena en limitado. Y creo que es bastante jugable en construido también. Tanto de base. Ya no digamos de banquillo. De banquillo más. De base. Bueno, de base puede que algunos mazos no la quieran jugar. Porque contra control hace poco, ¿no? Contra control no hace nada básicamente. Pero contra mazos agresivos. Esto es una carta de banquillo bien chula. Por un mana blanco. Hacer 5 daño a una criatura objetivo. Yo creo que está guay. Y el tema de profetizar. Yo creo que la carta es jugable. Es muy buena en limitado. Y creo que es jugable en construido. Y la vamos a ver. No en todos los mazos. Pero sí que en algunos. En vestida de calla. Por 3. Instantáneo. La criatura objetivo tiene más 1 más 1. Y dañar 2 veces hasta el final de turno. Y se profetiza por 1 blanco. Esta es una carta más para limitado. El limitado creo que es un muy buen truco de combate. Es que dañar 2 veces es mucho. Sí, como la respuesta rauda dice Mon Black. Sí, puede ser que sea mejor la respuesta rauda. Pero bueno. Es un ejemplo. Quiero decir, sí. Yo estaba pensando más o menos en una carta como esa. Efectivamente. Sí, la bestia he buscado. El ignora, claro. Por eso he dicho que es una carta más de banquillo. Que de base. Porque contra ciertos mazos no es buena. Mazos que tengan criaturas con vigilancia. O que no tengan criaturas, lógicamente. Pero de banquillo no la veo mala. Este truco es bueno en limitado. Es muy bueno este truco. Más 1 más 1. Y dañar 2 veces a velocidad instantánea. Incluso pagando 3 está perfecta. Está bien para pagar 3. Pero si la puedes profetizar. Pero esto de profetizar, por cierto. Ahora que me di cuenta. Es igual que lo de Hearthstone. ¿No? Es igual que la... ¿Cómo se llaman? Las chorprechas de Hearthstone. No me acuerdo cómo se llaman. Hay unas cartas en Hearthstone. El juego de cartas de Blizzard. Que se llaman... No sé cómo se llaman. Pero yo las voy a llamar chorprechas. Que el rival sabes que las tiene. Pero no sabes lo que hace. ¿No? Esto va a ser lo mismo. Secretos. Dice Pablo. Es el que se llaman. Vale. Gracias. Los secretos. Me gusta más chorprecha. Las chorprechas. Bueno. Pues esto es una chorprecha. El rival sabe que tienes algo profetizado. Y no sabe lo que es. Y puede ser esto, por ejemplo. Y puede cambiar completamente una fase de combate. O que le quedaba noche de vida al rival. Y la has matado de golpe con embestida de calla. Me parece que es una carta muy buena en limitado. Bastante jugable para limitado. Yo la metería en mi mazo casi seguro. Y en construido... En construido no la veo en jugable del todo. Es que a ver. Hay algunos hechizos en construido. Que los hemos visto jugar alguna vez. Que esos hechizos... Esos hechizos son los de hacer el doble de daño. Dañar dos veces. Y algunas veces se ven. Lo que pasa es que suelen verse en el color rojo. No en el color blanco. O sea que en construido veo difícil que se llegue a jugar. ¿De acuerdo? Pero no será la primera vez que vemos algo de esto jugado en construido. En limitado es donde yo creo que tiene más viabilidad. Venga. Vamos a ver. Escalda versada. Por 5 es un 4-4. Es guerrero y es humano. Mira por ejemplo como dice Salteari. En el mazo de pluma la redimida es brutal. Bueno tanto como brutal no. Porque tiene un coste... Espérate. Tiene un coste alto yo creo para el mazo de pluma. Sin profetizar. No puedes profetizar con el mazo de pluma. O sea por poder se puede pero pierde la sinergia. Y por 3 para el mazo de pluma es un poco caro. O sea hay otras cosas mejores para el mazo de pluma que esto. Por ejemplo ahí hay dañar dos veces. O duplicar el daño por 2 de maná en rojo. Vale entonces mazo de pluma no necesita esa carta yo creo. Escalada versada. Por 5 es un 4-4. Guerrero y enano. Buenos tipos de criatura. Por 5 un 4-4 huele mal. O sea salvo que tenga una habilidad buena. Es una carta mala en principio. Vamos a ver que es lo que dice. Cuando entra en juego puedes exiliar una criatura de tu cementerio. Y si lo haces regresas un artefacto o encantamiento de tu cementerio a tu mano. Nada. Carta mediocre. Creo que es una carta bastante mediocre. En construido. Si lo devolviese al juego. Lo típico. Esta carta si devolviese el artefacto o el encantamiento al juego no sería común. Sería rara. Sería rara como mínimo. Sería rara o mítica. Entonces como te lo devuelve a la mano tampoco es tan interesante. No es una carta buena en construido. En construido es un 0 voy a decir. Por 5 un 4-4 para devolverte un artefacto o encantamiento. Con condiciones además que tienes que exiliar una criatura de tu cementerio. Y el limitado está bien. Si tu mazo tiene artefactos o encantamientos la carta está bastante bien para el limitado. Te va a dar un poquito de ventaja de cartas. Y por 5 es un 4-4 que bueno está bien. Es de relleno para el limitado. Pero sí efectivamente le faltan muchas cosas en limitado. No es una buena carta. Pero es una común ¿vale? O sea que te puede rellenar un mazo si hace falta. Y si tienes muchos artefactos o encantamientos le vas a sacar algo de partido. Está bien para el limitado. No en cualquier mazo pero es jugable en limitado. Congregar a las tropas. Esta carta es muy buena. Por 2 encantamiento. Cuando entra en juego eliges un tipo de criatura. Y le da más 1-1 a todos los tipos de criatura. Que tú controlas además. Porque algunas veces dice a todas. También a las del rival. Así que esto entra en cualquier mazo tribal. Trasgos, espíritus, bestias, felinos. Lo que sea. Pues mira. Este tipo de efectos son muy buenos. Por solo 2 de maná. Se suelen jugar efectos similares incluso por 3 de maná. Como la cruzada ¿no? Por ejemplo. Que tenemos actualmente en estándar además. Está en estándar. Está en M21 ¿verdad? La cruzada. No se está jugando prácticamente nada. Pero alguna vez la ves en algún mazo así. Tipo White Winner o lo que sea. Pero vamos. Esta carta para mazos tribales efectivamente. Es muy buena. Esta carta en construido. La vamos a ver jugar durante años. O sea. La vamos a ver jugar en estándar. La vamos a ver jugar en histórico. Y durante años en Magic Arena. Pues va a estar presente en cualquier tipo de mazo tribal. Que lleve blanco. Y no digo en cualquier mazo tribal. Pero muchos sí lo van a querer. Sí lo van a querer. Sí les va a molar caballeros. Mola bastante ¿no? Esta carta para caballeros que llevan blanco. Los caballeros ángeles. Bueno. Esta carta es buena en construido y punto. Verá juego. No va a haber muchísimo juego. Salvo que haya un mazo tribal realmente muy bueno. Y que realmente le venga muy bien crecer. Porque por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Los tritones o los elfos. Ellos ya crecen por sí solos. Porque hay un montón de comandantes elfos o tritones. Que dan más uno más uno a todos los elfos o tritones ¿no? Por ejemplo. Entonces no van a querer jugar este tipo de carta. Pero un mazo que no tiene ese comandante tribal. Pues a lo mejor sí lo va a querer ¿no? Ahí es donde va a estar. Pero vamos. Y el limitado. El limitado. El limitado lo veo casi imposible. Salvo que imagínate que. Yo que sé. Abres tu pool del limitado y te han salido 15 enano. Dices pues para dentro el congregar las tropas. O sea. Es decir. El limitado es difícil que la lleguemos a ver. Jugar en algún mazo. Porque requiere un montón de criaturas de un tipo concreto. Para aprovecharla ¿no? Sí, sí. Esto está claro que para una white bunny de caballeros. O para el mazo de perros. El mazo de perros. O el mazo de felinos. Puede ser un salto de calidad para esos mazos. Podría ser bastante bueno. En espíritus. Yo creo. Sobre todo. Que. Que mazos que no tengan efectos dopantes. Ahora mismo. Efectos dopadores ¿vale? Así que la carta es bastante buena en construido. Y el limitado muy específica para un mazo en el cual te salgan 15 enanos o algo así. O 15 ángeles. Pues bueno. Pero es muy difícil que la llegues a jugar el limitado. A ver. Primera. Creo que es la primera mítica que vemos. Mariscal. Mariscal fulgurante. Por 3-1-3-3-3-vuela. Guerrero-Ángel. Empezamos bien. Ya en limitado sería muy buena. Por 3-1-3-3-vuela. Con dos buenos tipos de criatura además. Guerrero y Ángel. Pero tiene un tochazo de texto debajo. A ver qué dice. Cuando entra en juego o muere. Puedes exiliar otra carta de criatura de tu cementerio. Otra. Ella misma no. Otra. Si lo haces. Le pones un contador más 1-1 a cada criatura que controlas. Que no sea la mariscal fulgurante. Y que comparta un tipo de criatura con la carta exiliada. O sea. Puedes exiliar por ejemplo un guerrero o un ángel. Y le pones un contador más 1-1 a cada criatura. Que no sea. Bueno. Que no sea esta. ¿Vale? Que no sea la mariscal fulgurante. Porque también lo hace cuando entra en juego y cuando muere. Que comparta algún tipo de criatura. Pues para un mazo de ángeles. Mazo de guerreros. Tampoco es tan buena. Tampoco es tan buena. Ahí el chat es buenísima. A ver. Está bien. Pero primero. Primero. Por 3 es un 3-3 buena. ¿Vale? Para llegar a poner contadores más 1-1. Tienes que exiliar alguna criatura de tu cementerio. O sea. Es decir. Tienen que haber muerto criaturas tuyas previamente. O haberlas descartado. O lo que sea. ¿Vale? Entonces. Para empezar. No es tan tremenda. ¿Vale? En ese sentido. Requiere algo ya en tu cementerio. No digamos la cantidad de anticementerios que hay hoy en día. Se juegan de base cienos carroñeros. Se juegan de base. Los. Estos. Del. ¿Cómo se llaman? La. Masacre. Asesinato de Elspeth. ¿Cómo se llama? ¿Este qué? ¿De Elspeth es? Ni me acuerdo el nombre. El encantamiento. Que tiene la saga de 3 episodios. Primer episodio. Destruir una criatura de fuerza 2 o menos. Segundo. Te mira la mano y te quita una carta que no se acciera a mi criatura. Tercero. Te exilia el cementerio. Eso juega muchísimo. Eina Leiki. Muy buenas. Entonces quiero decir que su condición no es tan buena. Y poner más uno, más uno al resto de criaturas requiere que tengas otras criaturas. Elspeth vence a la muerte. Gracias, Will. Así que esta carta, el limitado está muy bien. El limitado es muy buena, de hecho. ¿Vale? La veo meh. No la veo especialmente buena. Roten muy buenas. Así que no la veo una carta rota. O sea, si al final se juega no me sorprende. Porque ya digo, es guerrero, es ángel, tiene buenos tipos de criatura, tiene una habilidad que no está mal del todo, que tiene utilidad, pero que tampoco es nada del otro mundo. ¿Vale? Otra carta que irritan muy a menudo, el revivificar. Por 2, ganas 3 vidas, robas carta. Esta carta se va a jugar 100% seguro en construido y en limitado también es buena. Esta carta se va a ver jugar seguro. A ver, el limitado no es buena en todos los mazos, pero si tienes un mazo del limitado en el cual, si tienes un mazo del limitado de control o un mazo del limitado con unas bombas muy específicas, cartas muy buenas, las quieres buscar. Este tipo de carta entra en limitado perfectamente. Y en construido ya digo, los mazos de control dicen, ah mira, comprimo el mazo, busco mis respuestas y encima gano 3 vidas. Abro 100% instantáneo y pago 2. El problema de esta carta es que se pelea con profetizar, se pelea con fortel. Digamos que ocupa en el mismo hueco. El típico segundo turno para un mazo de control, ¿qué hace un mazo de control en el segundo turno? Juega un hechizo cantrip, juega un hechizo de robar carta. Cantrip, robar carta, ¿vale? Son hechizos que hacen algo y robas carta, los hechizos cantrip, por si alguien no lo sabía. Entonces, este es el típico hechizo cantrip que un mazo de control quiere jugar en el segundo turno. Pero ya digo, se pelea. Ahí hay que... Está complicada la cosa con el tema de profetizar. A lo mejor los mazos de control prefieren profetizar o jugar el tomo pierdementes antes que revivificar. Vamos, es una carta que se ha jugado en construido muchísimo y se volverá a jugar seguro en construido. Y el limitado tampoco es mala. Ya veréis, parece una carta súper mala y tal, tonta, porque ya sabéis que ganar vidas no es útil, pero lo que sí que es útil es algo extra, como robar una carta. Está bien esta carta. Vamos a por la siguiente carta. Valkiria justa. Por 3 es un 2-4. Clérigo ángel, vuela, rara. Y dice, siempre que otro ángel o clérigo entre al juego, bajo tu control, ganas una cantidad de vidas igual a la resistencia de esa criatura. O sea, es decir, yo en el tercer turno juego este bicho y por sí mismo no hace nada, ¿vale? De momento. Tiene que entrar otro ángel o clérigo. O sea, que ya es específico para un mazo de ángeles o para un mazo de clérigos. Hay mazo de clérigos, y está bien, el mazo de clérigos ya es jugable a día de hoy. No es competitivo, pero es un tier 3, ¿vale? Se deja jugar el mazo de clérigos en estándar y en histórico ya digo que tengo yo una lista bastante buena también para histórico de clérigos. Pero son tiers 3, son memedex, son mazos tribales casuales, no son competitivos. Dice que mientras tengas al menos 7 vidas más que tu total de vidas inicial, las que tú las que controlas te obtienen más 2 más 2. O sea, este bicho podría ser un 4-6 vuela por 3 si has ganado vidas. Entonces, el problema, se usará, voy a decir lo siguiente, el problema de siempre es, esto tienes que poder defenderlo. Por las iras de dios, si es que hay muchísimas iras de dios en el formato, si es que solo en estándar hay como 4 efectos ira de dios por 4 o 5 de maná, hay 4 iras de dios en estándar ahora mismo. Entonces, y se juegan muchas, ¿no? La carta está bien, o sea, la carta está bien, pero se especifica para un mazo de clérigos o un mazo de ángeles. De hecho, mazo seguramente combinado, ¿no? De clérigos y ángeles. Y puede ser lo que le falta al mazo de clérigos. La carta está bien. Yo no creo que se vaya a jugar. A ver, os voy a llevar el desengaño aquí. No creo que se vaya a jugar porque creo que por mucho ángel que sale y mucho clérigo que sale, que son buenos y tal, que se crean sinergias entre ellos, su poder sigue siendo, digamos, demasiado fácilmente contrarrestable. Por ejemplo, o sea, hay mil cosas, ¿no? Guselas buenas. O sea, que tener 7 vidas más no es fácil. Que hay muchos mazos agros. O sea, te toca un agrulagro y ese agrulagro te mata a este bicho fácilmente o te ha matado a los bichos previos que has jugado y te pega y tal, te ha dejado en 12 de vida y tienes un 2-4 vuela. Que sí, que a lo mejor ganas 3 o 4 vidas porque juegas después un bicho que es otro más como este, por ejemplo, y entonces ganas más vidas y más vidas. Pero que tampoco es la bomba, ¿vale? Para Soul Sisters es muy buena. No es muy especialmente buena, no es mejor. O sea, Soul Sisters es lo que digo siempre de la curva de mana. Soul Sisters en el coste 3, lo tiene ya muy peleado el coste 3. Soul Sisters en el coste 3, por ejemplo. Elliot creo que es mejor que esta carta. Por ejemplo, Elliot sí que te da partidas, ¿vale? De verdad, Elliot hace que tus bichos no crezcan más 2 o más 2, hace que crezcan más 10 o más 10. Y el mismo es un 5-5 indestructible con la devoción y da vínculo vital a tus que tú. Creo que Elliot es mejor que esta carta, por ejemplo. En ese mazo en particular, quiero decir. El coste 3, ya digo, Elliot y Fantasma de Aerorruina también creo que es bastante mejor que esta carta, ¿no? La Grulagro no debería tenerlo fácil para matarlo. Ya te digo yo que sí, en cuanto se juegue. Si este bicho se juega, la Grulagro se meterá cartas para matarlo fácilmente. O sea, no va a ser un problema para Grulagro matar un bicho si existe un bicho. O sea, tiene respuestas para las amenazas. Si esto llegase a ser bueno y se jugase, la Grulagro sería lo matarían. Y sí, sí, hay que tener al menos 27 vidas para su pasiva de más 2 o más 2 a todas las criaturas. Eso sí, claro, si llegas a 27 vidas es fiesta de la espuma, claro, ¿no? ¿Es mejor que Linden esto? Creo que sí. Creo que mejor que Linden sí es. Ahí está la discusión. Así que, ojo, vale, no hemos hablado de limitado. El limitado de la carta es buenísima. Porque por 3, un 2-4 vuela en limitado. Ya es jugable, ya es buena. Ya está muy por encima de la media en limitado. Solo por eso ya es jugable en limitado. Como es muy probable que lleves más ángeles y más clérigos, es probable que ganes alguna vida extra. Y si tienes un poco de suerte y te ha salido un par de revivicar, imaginaos en limitado, ¿vale? Tengo un par de revivicar, tengo un par de clérigos y un par de ángeles. Valkyria, justa de tercer turno, 27 vidas. En el cuarto turno llegas a 27 vidas y pum, has ganado la partida automáticamente. Ahí, ¿vale? Ahí ya me mola. El limitado es tremenda, ¿vale? Lógicamente, pero es que casi todas las raras y casi todas las míticas son buenas en limitado, ¿no? En construido, tengo todavía, ojalá, y os lo digo, vale, sinceramente, ojalá haya mazo de clérigos o mazo de ángeles que sea bueno y que sea jugable porque me encanta lo tribal. Ya lo sabéis, una de las cosas que más me gusta de Magic son los mazos tribales. Me encantan los mazos tribales. Me encantan los mazos de criaturas, que lo tienen muy difícil los mazos de criaturas para ser funcionales, para ser viables, porque hay tanto hate contra las criaturas que lo tienen complicado. Es muy difícil conseguir un buen mazo de criaturas hoy en día porque tienen que ser tan buenas las criaturas con tanta ventaja de cartas en sí mismas que no acaban de despegar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué mazo de criaturas es bueno? Bueno, la monogreen food, ¿no? La monogreen de comida, ¿por qué? Porque tiene una ventaja de cartas brutal y puede reponerse de los removals masivos y de los removals del rival y tal. Otro mazo muy bueno, la grull aventuras. ¿Por qué? Porque tiene mucha ventaja de cartas. O sea, para que un mazo de criaturas sea muy bueno, realmente, para que un mazo de criaturas sea bueno, hoy en día al menos, no basta con que las criaturas peguen mucho. Es que da igual lo que peguen los bichos. Es que hoy en día ya da igual lo fuertes que sean o lo que aguanten. Hoy en día lo único que importa es que tengan ventaja de cartas. El cromlets, ¿por qué creéis que el cromlets se juega en la grull agro? ¿Por qué se juega cromlets un artefacto de coste 9 en la grull agro? Porque necesita poder rehacer la partida, porque sabe que no va a poder. Es eso el recover, efectivamente. Es que hoy en día los mazos de criaturas no ganan por pegada. De hecho, ¿cuál es el mazo con más pegada de todo Magick ahora mismo? En Magick Arena, quiero decir. Anax Filoasqua. Un combo de dos cartas que pega de 16. Solo esas dos cartas pegan locuras. 14, 16, 20, una locura, ¿vale? ¿Cuánto se juega en estándar a día de hoy la monorred? Cero. No se juega nada. Cero. ¿Por qué? Porque no tiene ventaja de cartas. ¿Sabéis por qué se jugaba el año pasado? Os recuerdo una carta que se llama... El año pasado teníamos. Teníamos frenesí experimental en estándar. Pura ventaja de cartas. Se juega a monorred. Y la otra... El espectáculo. ¿Cómo se llama el espectáculo? Iluminar el escenario. Gracias, McCartney. Eso es. Iluminar el escenario. Ventaja de cartas. En cuanto el rojo ha perdido la ventaja de cartas, ¿dónde está el rojo? Ya no está. Ha desaparecido. Para que veáis un poco la idea. A lo mejor es algo que estoy diciendo y que no es del todo correcto. No es del todo cierto. Que me podéis matizar. Me podéis discutir y tal. Perfecto. Pero creo que en cierto sentido, en cierta medida, lo que he dicho no está tan desencaminado ni es tan desacertado, ¿no? Poyupi dice, pero ahora ya tiene un counter. Ya veremos. Ya veremos. Muxus en histórico, por ejemplo. Efectivamente. Muxus porque gana. Porque te pone 6 goblins en mesa gratis. O sea, del top. From de nada. From de la nada. From nothing, ¿no? Ey, Dreyu, un nuevo vástago. Me alegro un montón. Ya después del directo te lo doy, ¿vale? Después del directo te lo doy el vástago. Vamos a ver. Runa del sustento. Siguiente carta. Por dos, un aura runa. Vale, ojo. Es una runa. Es un nuevo tipo de carta. Aura runa, ¿vale? Esto es nuevo. Totalmente nuevo. Y hay una runa, por cierto, dibujada en el escudo de este vikingo, ¿no? Encantar permanente. A ver, esto no lo he leído, ¿eh? Por cierto, una cosa que no he comentado. No he leído prácticamente nada de Caldein. La mayoría de cartas las estoy viendo por primera vez en mi vida, ¿eh? Que lo sepáis. He seguido los spoilers, pero va, muy por encima. Vi mi carta y vi alguna más importante. Alguna que se ha compartido mucho por redes sociales la he leído. Pero la mayoría de cartas por primera vez las estoy viendo ahora, ¿vale? Bueno, pues runa del sustento. Encantar permanente. O sea, cualquier permanente. Cuando entro en juego, robas carta. Interesante. Esta carta ya se va a jugar en estándar. O sea, perdón. Ya se va a jugar en construido en general. Ya sea estándar o histórico. Y por cierto, mi análisis es desde el punto de vista de Magic Arena, ¿vale? No hablo de Pioneer, no hablo de Modern, no hablo de Legacy, no hablo de Intash. Porque son formatos que no controlo, sinceramente. Y no tengo ningún tipo de opinión al respecto. Hombre, salvo que haya algo muy claro como un Black Lotus, pues a lo mejor opino. Pero no va a haber un Black Lotus. Claro, es lo que estaba pensando. Como dice Dreyjo en el chat. Se va al mazo de auras. Yo solamente con haber leído. Encantar cualquier permanente. ¿Vale? Cualquiera. Mío, del oponente, da igual. Y tierras, artefactos, lo que sea. Y cuando entra en juego, robas carta, pues ya está. Ya es jugable, se cicla, se sustituye a sí misma. A ver qué es lo que dice. Mientras el permanente encantado sea una criatura, le da vínculo vital. Ey, con la carta de Doraemon, mi personaje favorito de la ficción o de la realidad. Nailaiki dice... Saludos a todos. Un saludo, Nailaiki. Eviltrai, muy buenas. Perdonadme, hoy por cierto ya os estoy avisando a los que estéis viendo esto en directo, porque subiré esto a YouTube luego, el análisis de la colección. Los que estéis viendo en directo, voy a intentar interactuar con el chat, pero voy a estar más limitado en mis comentarios sobre follows, sobre subs, sobre cartas de stream, loots y tal. Así que, bueno, muchas gracias a todos por la comprensión y por estar ahí, ¿vale? En este directo improvisado analizando Caldein. Vale, sigo leyendo. Si es una criatura, le da vínculo vital, chachi. Y mientras el permanente encantado sea un equipo, la criatura equipada tiene vínculo vital. Vale, o sea que es un aura, runa, y que aporta la palabra runa, que tendrá sinergia con alguna carta que diga, las runas hacen no sé qué, o te puedes devolver una runa del cementerio a la mano. O sea que lo de runa, bueno, no es una cosa que vaya a cambiar magic, la verdad. Pero bueno, es un nuevo tipo de aura, ¿no? Aura runa, sin más. Y esto lo que hace es dar vínculo vital, pero robas carta. La carta es jugable en construido, porque se sustituye a sí misma, y sabes que está bien. Se va a jugar en los mazos de auras, cuidado, no vas a meterlo esto en un mazo de azorius de control, ¿vale? Pero en algunos mazos, o sea, por muy cantrip que sea, el tema de jugar y robar carta, no tiene tanta utilidad posterior. La utilidad de vínculo vital es reducida. Pero para los mazos de auras que hay en estándar, en estándar, bueno, no se están jugando, pero esto les puede dar un pequeño impulso, y sobre todo en histórico. En histórico, ¿creéis que se jugará en histórico esta aura? Es que en histórico hay auras también muy interesantes, muy buenas, que quizás son incluso mejores que esta, ¿no? Así que bueno, pero en cualquier caso, la carta es muy jugable en construido en mazos de auras, y el limitado, creo que es bastante jugable. El limitado, por dos, robo una carta y le doy vínculo vital a un bicho, lo veo perfecto. O sea, la carta está bastante bien, ¿no? Yo la veo bastante chula para construido y bastante chula para limitado. Verá juego. A ver, campeón forjarrónica. Por tres, es un 2-3 que dibujo más guapo, que, ¡buah!, ojalá fuese yo ese enano, con esas barbas ahí, que no me sale ni barba ni nada, con esas trenzas y con todo ahí. Mola muchísimo, ¿eh? El dibujo es de lo mejor que he visto en mucho tiempo en Magic, ¿eh? Chulísimo, súper potente el dibujo. Me encanta, voy a jugar mazo de enanos a tope. Guerrero enano por tres, es un 2-3. Vamos a ver qué dicen las habilidades. Cuando entran en juego, puedes buscar en tu mazo y cementerio una carta de runa, ¿veis lo que os decía? Son cartas que te vas a poder buscar de una manera u otra de las runas. Mostrarla y ponerla en tu mano. Y si buscas en tu biblioteca de esta manera, barájala. ¿Vale? Ventaja de cartas. La carta ya es buena. Este campeón, si luego hay buenas... Claro, tiene que haber buenas runas, ¿vale? La runa que acabamos de comentar no es mala. Está bien, es bastante jugable, ¿no? Está bien. O sea que esto es un 3-4. Ojo, o sea, esto es... Robas carta, te buscas con el campeón. La runa del sustento, robas carta y encima le das vínculo vital. ¿Vale? Ni tan mal, ¿no? Ventaja de cartas, lo que estábamos comentando. Como dije antes, hace un rato lo comenté, como los mazos de criaturas están haciéndose buenos en los últimos meses o años con la ventaja de cartas. Pues este señor es ventaja de cartas. Empezamos bien. Y dice que puedes pagar 1 en lugar de pagar el coste de maná de los hechizos de runa que lances. ¡Guau! ¡Es buenísimo! Mazo de runas. Mazo de guerreros enanos runas. ¡Hala, qué chulo es! ¡Guau! Ahora me encanta, o sea... O sea, en lugar de pagar en color y blanco, puedes pagar 1 y ya está. O sea, te puedes montar. Te puedes montar casi. Hay runas de otros colores. Es que todavía no lo he visto, claro. Pero si hay runas de otros colores, roja, azul, verde, negra, de igual. Te metes el campeón de la forja runica y te las buscas. Encima es un tutor de runas. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Vínculo vital? Pues me busco vínculo vital. ¿Qué necesito? ¿Necesito lo que sea? Pues lo busco. Es buenísima esta carta. Está muy bien. Muy bonita. Muy bonita ventaja de cartas. Recursividad porque te da acceso a diferentes opciones, ¿no? Hay una runa por color, dice Pablo Metal. Vale, vale. O sea, solo una runa por color. Qué poquitas. Pero bueno, aún así. Pues eso. ¿Que necesito la del vínculo vital? Pues vínculo vital. Que necesito la de... No sé qué hará las demás, pero harán cosas útiles. Y si son cantrip todas... Ojo, si son todas de robar carta, dámelas todas, ¿no? No está mal, no está mal. A ver, luego es lo que ocurre, ¿no? Que será jugable o no será jugable. No lo sabemos, ¿vale? Habrá que esperarse. Esto es infrecuente, por cierto. Vale, pues esta carta, lógicamente, en limitado es muy buena. ¿A poco que lleves un par de runas en tu mazo? ¿A poco que en cuanto lleves una runa en tu mazo esta carta ya es jugable? Porque ya te ha dado un 2x1, un 3x1 o lo que sea. O sea, que genial. Y en construidos, potencialmente bastante buena. Muy chulo. Además, el dibujo me encanta. Lo malo, bueno, por 3 es un 2-3. Pero lo importante de él no es las estadísticas. Lo que he dicho antes, los mazos agresivos hoy en día no ganan por la pegada. Ganan más por la ventaja de cartas. Por ejemplo, el troll asceta atiborrándose. Por 6 es un 7-6 vigilancia roya. Que, ojo, tiene unas estadísticas brutales. Pega un montón. Pero el troll no es bueno por lo que pega. No es bueno por la vigilancia roya. Que sí, que es bueno también por eso. Pero es bueno porque vuelve del cementerio. Sin pagar mana. Es la ventaja de cartas que provoca, ¿no? Te hacen una idea de dios. Pues mira, da igual, lo vuelvo a jugar del cementerio. El troll es bueno por eso. Ventaja de cartas. Y este también la tiene. Es muy buena esta carta. Campeón forja arónica, muy buena. Luego ya veremos si se juega o no se juega. Porque requiere un mazo de enanos. De enanos rúnicos o de lo que sea. Está bastante chulo. Bueno, buscar la gloria. Por 3. Conjuro nevado. Me encanta, me encanta la temática nevada. Como la han implementado en esta colección. El diseño. La caja de texto. La caja de la carta. No es la misma, ¿vale? Esta carta es normal, ¿vale? El color blanco. Es que en el blanco es en el que menos se nota. Se nota más en los otros colores. ¿Por qué? Porque lo nevado es blanco, ¿no? Entonces, pero el borde no es un blanco normal. Es un blanco como nevado. Y ya digo, en el color blanco es en el que menos se nota. Lo veremos en el resto de colores, ¿no? Busca en tu biblioteca una carta de permanente nevado o una carta legendaria o una carta de saga. Y la pones en tu mano. Y encima ganas una vida por cada maná nevado que hayas pagado. Los manás nevados se extraen de tierras nevadas o criaturas nevadas que den maná, ¿vale? O sea, lo del simbolito de nevado simplemente es, si yo tengo una isla nevada, al girarla me da un maná azul que está nevado. Nevado no implica nada más que eso. Solamente es un tipo de maná concreto. El azul nevado, el rojo nevado, el negro nevado, ya sabéis. Bueno, pues esto encima da vidas. O sea, esta carta te la vas a meter, lógicamente, en un mazo nevado. O sea, que por tres de maná ganas tres vidas, ¿vale? Y te buscas cualquier saga, cualquier carta legendaria o un permanente nevado. Esta carta es buenísima, esta carta es buenísima. Muy, muy buena. Uno de los mejores tutores de la historia, ¿eh? Y digo de la historia. O sea, tiene un nivelazo altísimo. Muy buena esta carta. De los mejores tutores de la historia, a ver. A quizás me he flipado porque me he puesto a pensar en cosas como Vampiric Tutor y cosas así. Después de los tutores, digamos, Eternal, ¿vale? Si quitamos, olvidamos un poco Demonic Tutor, Vampiric Tutor, los tutores tochos, ¿vale? El serio imperial, ese tipo de tutores. Si obviamos esos tutores, de los tutores normales de la historia de Magic, de los mejores, ¿eh? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Este tutor es muy bueno. En construido se va a jugar 100% seguro. Y en limitado se va a jugar. En limitado seguro que lo vas a jugar porque tendrás un permanente nevado que es buenísimo y lo quieres buscar. Porque vas a tener alguna saga buenísima y la quieres buscar. Vas a tener algún legendario buenísimo y lo quieres buscar, ¿no? O sea, si tienes una carta buena en tu mazo la vas a querer buscar con Buscar la Gloria. Y encima, si te llevas unas vidas de propina, pues mejor que mejor. La carta es bastante buena, ¿eh? Muy, muy jugable. Y encima tendrás energías con nevado. Así que la carta es muy buena en construido y muy buena en limitado en general. A poco que tengas alguna cosa buena que buscar, yo creo, ¿no? Muy chula esta carta, muy chula. Ahí creo que en el chat, es que esa carta sí la había visto. La vi y no sé quién, alguien la comentó en Twitter o algo así y dijeron, ¡qué mala! O no sé qué, y dije yo, ¿cómo que qué mala si la carta es buenísima? Me hizo mucha... Me chocó mucho, ¿no? Que alguien dijese que le parecía muy mala. A mí me parece muy buena, la verdad. Dice Senjir Bat que es el mejor tutor del Magic Arena, con diferencia. Es lo que me da la sensación. Sí, sí, alguien dijo que era muy mala en Twitter. Y me quedé un poco a cuadros diciendo, algo estoy leyendo de mal de esta carta. Vamos a la siguiente carta. Pastora del Cosmos. Por 6 es un 3-3. Vuela mal. O sea, por 6 es un 3-3. Ya no creo que esto sea jugable en construido. Vamos a ver qué dicen las habilidades. Guerrero y Ángel. Bueno, buenos tipos de criatura. Cuando entras en juego, regresas un permanente objetivo con coste mala convertido de 2 o menos del cementerio al juego. La carta es... Profetiza por 4. 2 más 4. Profetiza por 2 más 4. La carta yo creo que es injugable en construido. En construido pagar 6 para un 3-3. Vuela aunque te recupere un permanente de coste 2 o menos del cementerio al juego. Es que comparadla con un Lurrus. El Lurrus... Ya sé que el Lurrus es muy distinto a esto, pero podríamos compararlo. El Lurrus es 10.000 millones de veces mejor que esto. Y yo que sé, hay muchas cartas reanimadoras de alguna manera que son mucho mejores que esto. Esta carta en construido no es buena. Y el limitado... El limitado es... Mediocre. Incluso con el Profetizar por 4 un 3... Pongamos que fuese por 4 un 3-3 vuela, ¿vale? Por 4. A secas, sin más. Por 4 un 3-3 vuela que recupera un permanente de coste 2 o menos del cementerio al juego. Es que en limitado tendrás muy pocos permanentes en el cementerio de coste 2 o menos. ¿Vale? Y si los tienes, van a ser muy malos. Porque van a ser de coste 2 o menos. Entonces la carta en limitado sería... A mí incluso ni en limitado me gusta, ¿eh? En limitado probablemente... A ver, para rellenar el mazo sí. Si no tengo ningún coste 6 o no tengo ninguna voladora, pues a lo mejor me meto Pastora del Cosmos. Y si le puedo sacar algo de valor, pues genial. Pero no estaría muy contenta de jugar esto. Muy contento de jugar esto. Así que muy mal en construido y en limitado no creo que sea buena. Sigrid. Bendecida por los dioses. A ver, cuidado. Guerrero humano. Criatura legendaria. Por 3 es un 2-2 con destello, dañar primero y protección contra dioses, contra deidades, ¿vale? Vale, de momento no es nada del otro mundo. Por 3 es un 2-2, destello, daña primero. Protección contra un tipo de criatura que casi no se ve nunca. No es la bomba. Y luego dice que cuando entra en juego, exilias una criatura atacante o bloqueadora objetivo hasta que Sigrid deje el campo de batalla. Vale, es muy buena. La parte buena de esta carta es lo que estábamos comentando antes de la ventaja de cartas. Exilio una criatura... Cuidado, tiene que ser atacante o bloqueadora mientras ella está en juego. El caso es que no dice del oponente. O sea, es decir, si te van a matar un bicho tuyo que está atacando, lo puedes salvar. O un bicho tuyo que está bloqueando, lo puedes salvar. Mientras ella esté en juego, no vuelve, pero luego volverá. Y luego son 2-2, daña primero. No es la bomba. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que creo que se va a jugar en mazos más de control que agresivos. El mazo de control está guay. El mazo de control, imagina, típico mazo de control que... Un agrulagro, ¿vale? Un agrulagro te ataca con la bestia enamoradiza, ¿vale? Te ataca con el token 1-1 y la bestia enamoradiza. ¿Qué haces? Sigrid a la bestia enamoradiza y te bloquea el 1-1 y te lo mato. Es legendario, por eso. Yo creo que para los mazos agresivos la veo muy mediocre en el mazo agresivo. Además, si tú eres el mazo agresivo, no te van a estar atacando a ti. Y tampoco vas a estar bloqueando, ¿no? Si eres el mazo agresivo. Esto no entra en un mazo agresivo. No tiene sentido en un mazo agresivo. Ya digo, eres tú el atacante en un mazo agresivo y no vas a estar bloqueando. Es para un mazo de control. Un mazo de control es, venga, te exilia un atacante y encima te bloquea el otro con mi 2-2, daña primero, ¿no? Y protección contra dioses. O sea, bloquea... Ya lo digo, lo de dioses es casi irrelevante realmente. La veo bien. La veo bien en banquillos de mazos de control. No sé si un mazo de control... Bueno, a lo mejor un mazo de control la quiere jugar incluso... De base, ¿no? Se podría jugar de base. Yo la veo más en para mazos de control, como digo. En limitado es buena. En limitado es bastante buena, ¿vale? En limitado sí que es buena por 3. Un 2-2, daña primero de estéreo ya es buena porque es un truco de combate que bloqueas algo sin que el rival se los pierde y se lo matas. Ahí está guay. Y encima es que exilia otra... Quiere otra cambia de colocadora. Hay bastantes dioses en el set, pero ¿serán jugables? Esa es la cuestión. Te lo vas a encontrar luego en construido. Esos dioses que son tan jugables... O sea, esos dioses que hay en la colección, ¿serán tan jugables? Entonces, la carta, ya digo, el limitado es bastante buena. En construido... Bastante floja, ¿eh? En construido. Si la juega alguien será más bien en mazos de control. Bueno, no sé si estoy equivocado, pero a lo mejor... A lo mejor... A lo mejor sí. Hay dioses enteros, pero ¿cuáles se juegan? Hay dioses en esta colección, pero ¿cuáles se juegan? Porque, por ejemplo, Anax no es dios, ¿no? Anax es semidios, ¿no? No cuenta entonces. O sí cuenta. Eso no estoy yo muy seguro. Es semidios, ¿verdad? Entonces no cuenta para esto. ¿Qué dioses se juegan de enteros? Elliot se juega, es que no se juega. Es semidios, no cuenta, ¿eh? O sea, no es buena. Yo creo para... Anax es semidios, por tanto no es. Entonces ya digo, es como dice, tipo deidad. Un semidios no es una deidad. Debería ser loja, ¿eh? Bueno, o sea, qué insulto para los semidioses. No valen para nada los semidioses. Los semidioses tienen todas las desventajas. Tienen las desventajas de ser dioses. Tiene semiprotección, claro. Los semidioses son lo peor. O sea, tienen la desventaja de los humanos que se pueden morir fácilmente, quiero decir. Y tienen la desventaja de los dioses que están regidos por unas reglas específicas. Que luego viene Zeus y te tira un rayo en la cabeza por no portarte bien. O sea, dices, joder, es que en la tierra me matan. En el cielo me matan. O sea, me matan en todas partes. Los semidioses son lo peor. Por cierto, Magic Arena sale para... En respuesta a la pregunta del chat. Sale para móviles el día 28. Android y solamente algunos modelos específicamente potentes, ¿vale? De Android. Irá saliendo para el resto de dispositivos durante el año. Tanto Androids normales como iOS. El caso es que va a tener todas las mismas funcionalidades que la versión de PC. Que la versión de escritorio de PC. Va a ser exactamente igual el juego. Bueno, alguna cosa la van a reubicar en el campo de juego. O alguna cosita la van a modificar el aspecto. Pero en general va a tener todo exactamente igual, ¿no? Bueno, seguimos. Acero espectral por 2. Encantar criatura más 2 más 2. Y puedes pagar 2. Y exiliar de tu cementerio esta carta. Si está en el cementerio. Y regresar un aura o equipo de tu cementerio a tu mano. En construido no es buena. Creo que en construido... A ver, es graciosa y tal. Pero en construido hay auras que son mejores. De hecho, en los ojos de loca. Ojos de loca por 1 blanco es más 1 más 1 vigilancia. Y la puedes jugar directamente desde el cementerio. Exiliendo otras 2 cartas, ¿no? Con la habilidad escapatoria. Creo que ojos de loca, por ejemplo, es mejor que esto. Aunque solo sea más 1 más 1. Pero cuesta menos y tal. Así que esta carta no es buena para construido. Sencillamente porque por comparación hay cartas mejores que ella. Y en limitado... En limitado yo no creo que esto se vaya a jugar. Salvo que tengas un mazo típico de voladoras, ¿no? Tienes un mazo de voladoras que tú eres que no te van a poder bloquear. Y les quieres dar más ataque o más resistencia. Pero yo creo que ni en construido ni en limitado es una carta que se vaya a jugar, supongo. Valkiria de nodada. Por 4 es un 3-2. Que puedes pagar 2 y exiliar una carta de criatura de tu cementerio en vez de pagar su coste de mana. Y vuela. Es buena en construido... O sea, perdón. Perdón. Es buena en limitado porque por 4 un 3-2 vuela ya es jugable. Si puedes pagarla solamente por 2 de mana, mejor. Sería bastante buena para limitado. En construido no se va a jugar. En construido no se va a jugar porque cuando es buena esta carta, es jugada, es lo de siempre. Si la juegas de segundo turno, es buena. Pero jugarla de segundo turno requiere que tengas ya una criatura en el cementerio. Entonces en el segundo turno vas a poder jugarla por 2. Y jugarla por 2 en el cuarto o quinto turno, pues pierde toda su gracia. En 3-2 vuela en el cuarto turno o en el quinto turno en construido. Es irrelevante. ¡Ey, Naleiki! ¡Madre mía! Te sale una carta... ¡Oh, genial! Luego te la mando. Luego lo miramos. Una carta infrecuente firmada a tu casa. Luego hablamos. Bueno, pues ya digo que la carta en limitado la veo bastante chula. Por 4 un 3-2 vuela y si la puedes pagar por menos, pues mejor que mejor. Y en construido no es jugable. Construido esta carta no va a ser jugable. Guselas pregunta que si hay muchas cartas con hexproof, es decir, anti-maleficio en esta colección. De momento no hemos visto ninguna. Es que no me he estado abriendo la colección. Me la estoy leyendo por primera vez ahora con vosotros. La mayoría de las cartas. Corcel de Starnheim. Por 3 un 2-2 vuela. Te cuesta uno menos lanzar hechizos de artefacto o de encantamiento. En limitado es buena. Sobre todo si llevas artefactos o encantamientos en tu mazo. La vas a poder aprovechar bastante bien esta carta. Y además es común. En limitado la vais a ver muchísimo. Por 3 un 2-2 vuela es jugable. Pasa el corte del limitado. No es que sea buena, pero bueno, rellena bien el mazo. Y tiene una habilidad que está bien. Enconstruido. Enconstruido. Enconstruido no es jugable, yo creo. Es que, a ver, el hecho de reducir el coste de todos los artefactos o encantamientos en uno la hace interesante. Pero creo que ya hay otras formas mejores de jugar artefactos o encantamientos de una forma más barata. O sea, es decir, ¿no prefieres un elfo de Janowar? Es que para eso hago mana elfo de Janowar y ya lo tengo en el primer turno y ya da mana para el primer turno. Bureisho ahí la carta que no hace nada. La carta rota. Entonces, ya digo. Es que enconstruido, pues mira, prefiero hacer un elfo de Janowar o una piedra mental de segundo turno que también da mana. O sea, al final no es mejor que algo que da mana, ¿no? Sí, efectivamente. Teníamos un grifo que hace mucho tiempo que no se juega, es cierto. En el mazo de auras se jugaba de teros. Había un pajarraco que hacía que costasen uno menos, creo que eran las auras, ¿no? Y no se jugaba, ¿no? O sea, se jugaba al principio un poquito si lo vimos jugar, pero ya dejó de jugarse. El problema de SF es lo que decís, que esto es caro. Si tengo que pagar tres para jugar esta cosa, para luego ahorrarme uno en cada artefacto de encantamiento, como que no tiene sentido enconstruido. El limitado está chulo, está bien. Starnheim desatado. Esta imagen a los yayos del lugar, los boomers. Me imagino que todos habéis visto la película de Flash Gordon, ¿no? La original, la de los años... ¿De qué año sería esa peli? ¿De los 60 o de los 70? Esto es exactamente igual que la película de Flash Gordon. La habéis visto, ¿no? A ver, los viejos aquí, los que sois viejos como yo, es lo de Flash Gordon. Es que esa película me flipa. La vi hace poco y me pareció, me pareció mucho mejor que cuando la veía de pequeño, os lo juro, ¿eh? La peli de Flash Gordon, tenéis que verla. Si no la habéis visto, es de los 80. Es que es verdad. Es verdad, la peli es de los 80, pero parece de 20 años antes de lo cutre y mala que es. De lo cutre y mala que es, unos cromas... ¡Oh! Hay cromas de los años 40, de los años 50, que se ven mejores que esos. Es terrible. Pero la película es buena. Muy buena. Es muy divertida. Y el hecho de que sea tan cutre, la hace incluso. Mejor os la recomiendo. Venga, a ver. Stangheim desatado por 4. Conjuro. Mítico. Creas un ángel 4-4 con volar y vigilancia. O sea, vamos, creas un ángel de serra por 4. Aquí, riéndose en la cara del ángel de serra. Si este hechizo fue profetizado, en vez de eso, creas X de esas fichas. O sea, puedes pagar 2 en un turno cualquiera para más adelante, en uno de tus turnos, como conjuro, porque es un conjuro, pagar XX. Y entonces pones X fichas. Esto siempre lo mejor es el ejemplo. Vamos a poner ejemplos. Para poner un ángel, con profetizar, sería por 3 de maná. Ojo. Por 3 de maná te ponen 4-4, vuela. Si pagas solamente 3, pagas. 1-1, blanco. ¿Vale? O sea, por 3 de maná te ponen 4-4. Está bien, ¿eh? Por 3, un 4-4, vuela vigilancia. Si lo has profetizado el turno anterior. Es que sí, esta sí que es un cartonazo, ¿verdad? En esta no hay mucha pega. 2 ángeles. 2 ángeles cuestaría 2-2, blanco. O sea, sería 5 de maná. Por 5 de maná te pone 2-4-4, vuela vigilancia. No está nada mal. A día de hoy tenemos la llamada de Meria, la tierra, que pagando 7 pone 2-4-4, vuela. Y se juega. Y es buena. También da indestructible a tus otras criaturas. Pero bueno. Y también es tierra. Pero bueno. ¿Y 3 ángeles? 3 ángeles sería 3-3, blanco. Sería por 7 de maná, pone 3 ángeles. La carta es muy buena. Es tremenda esta carta. Yo creo que, y encima solamente cuesta 1, blanco, por fetizar. Yo creo que esta carta se va a jugar muchísimo. Se va a jugar en mazos de control. ¿Por qué no? Porque partidas alargas, juntas 8 o 10 de maná. Pues mira, te pongo, ¿por cuánto hemos dicho al final? Por 7 de maná pone 3 ángeles, ¿no? Por 9 de maná pone 4 ángeles. O sea, que es fácil que un mazo de control, pues bueno. Por 3 de maná te pone un ángel 4-4. O por 4, un 4-4. Depende como tú lo hayas hecho, si lo has profetizado o no. Voy a hablar siempre de profetizar, porque creo que el poder de la carta está en profetizar. Si no profetizas, la carta es demasiado mediocre, ¿vale? Si no profetizas, la carta es mala. El limitado es una bomba absoluta. El limitado es buena en cualquier circunstancia. Profetizando, no profetizando. Por 4, un 4-4. La vigilancia es brutal en limitado. El limitado es una bomba absoluta. Quien le toque esto va a ganar su drazo o su sellado ilimitado seguro. Y en construido es muy jugable, muy muy buena. Mazos agresivos lo van a querer jugar. Ya veréis, los mazos agresivos lo van a jugar. Los mazos de control lo van a jugar. Es una carta bastante buena, muy buena. De las mejores, yo diría la mejor que hemos visto hasta ahora seguramente, ¿no? Busca historias. Por 2 es un 2-2, vínculo vital. No está mal. Clérigo y enano. ¿Entraría en un mazo deconstruido de clérigos o de enanos? Yo diría que probablemente no. Probablemente no entre en un mazo de clérigos o de enanos en construido. Porque, a ver, es solamente un 2-2 por 2 y su habilidad no es instantánea, no es automática. Es decir, él no da vidas. No, tiene que hacer daño para ganar esas vidas. Y es muy endeble, es un 2-2. No es como el típico 2-2 que cuando entra la otra criatura en juego ganas vidas. Ahí vas a ganar vidas casi seguro porque juegas muchos bichos y ya ganas muchas vidas. Esto requiere llegar a atacar o bloquear, que no te lo maten. Y luego es que es muy endeble esta carta. Yo creo que en construido no se va a jugar. Y en limitado está bien, de relleno. Bueno, si tienes alguna sinergia en tu mazo, además, con clérigos o con enanos o con ganar vidas, pues mejor que mejor, ¿no? Por cierto, estoy viendo los spoilers en la página oficial de Wizards. Os la voy a poner en el chat, si la queréis ver. Os pongo en el chat la página oficial de Wizards porque se puede poner en español. Si os aparece... No, os va a aparecer en español porque os lo he puesto en enlace en español, ¿vale? En la parte de abajo del todo, de la página abajo, abajo, abajo del todo, hay una pestañita donde podéis seleccionar el idioma. La podéis poner en inglés, en español... Te salen las cartas directamente en el idioma que queráis. En chino, en japonés, en el idioma que sea, ¿vale? Os dejo el enlace en el chat, en la descripción. Y a los de YouTube, os dejo el enlace debajo del vídeo, en la descripción, ¿vale? Entonces, yo creo que la carta... El limitado está bien, es jugable de relleno. Un 2x2 vínculo vital con posibles sinergias de clérigos y enanos es jugable. El limitado es jugable. Es común también, claro. La vais a ver mucho en muchos mazos. Y en construido, yo creo que se quedará fuera. Probablemente no de la talla para construido, supongo. Si se juega, es porque faltan en... O sea, a ver, si esta carta al final la habéis en construido, es porque en construido nos faltan clérigos o nos faltan enanos. O sea, hay que meter esto, porque no los hay mejores. Lo cual lo haría malo el mazo. O sea, haría que el mazo seguramente no sea competitivo. Eso es lo que quiero decir, ¿no? A ver, ojo. Podría leerlos en japonés. Podría intentarlo. Con Ichiwa. Ya está, se acabó mi japonés. Escolta de los caídos. Por 1 blanco es un 2-1. Ya es un león de la sabana, ¿vale? Ya es buena de por sí. Los mazos agresivos de criaturas blancos, es posible que quieran jugar este bicho. Es guerrero, buen tipo de criatura para mazo de guerreros. Y espíritu, buen tipo de criatura para mazo de espíritus. Vale. Buenos tipos de criatura para mazo tribal. Pero es que tiene alardear. Es que el alardear es muy bueno. El alardear pagando 2, creas un token 1-1 de criatura humana blanca. De humano blanco. Pero ya sé que es un coste alto y que en un mazo agresivo tú en el segundo turno no quieres poner un 1-1. Quieres poner en mesa algo mejor. Pero por sí mismo puede poner criaturas, ¿vale? Entonces a mesa vacía, atacas, pones un token. Típica partida avanzada, partida que se larga. Es ventaja de cartas, lo que solemos decir, ¿no? Entonces la carta no es mala. Si con que peques una vez y hayas creado un 1-1, ya ha hecho un trabajo digno. Es que solamente cuesta 1. Es que por 1 es un 2-1. De hecho es más, incluso en el segundo turno poner un token 1-1 en lugar de meter criaturas en mesa. Puedes estar bien. ¡Eh, Electribite, buenas! La carta es muy buena en construido. Y el limitado también. El limitado es buena. O sea, yo no veo a nadie que vaya a dejar fuera de su mazo del limitado escolta de los caídos, ¿no? O sea, yo creo que... Yo creo que carta muy buena en construido. Verá juego en construido seguro en algún mazo. Y el limitado lo mismo. Bueno, buenos tipos de criatura. Por un solo mana blanco. ¿Qué más se puede pedir que esto, no? Carta muy chula. Vamos allá. Espada de la Valkiria. Equipo. O sea, es un artefacto blanco, ¿vale? Artefacto blanco por 2 de mana. Cuando entra en juego puedes pagar 5 adicionales. O sea, sería ya por 7. Y si lo haces creas un token 4-4 con volar y vigilancia. O sea, un ángel de serra. Y le anexas el equipo. O sea, no sería un 4-4. Sería un 4-4 con más 2 más 1. O sea, sería un 6-5 por 7 de mana. El caso es que la carta en sí realmente se equipa por 3. O sea, cuesta 2 y se equipa por 3 para dar más 2 más 1. La carta es mala. En construido no se va a jugar. Porque tener que pagar 7 para poner un 6... Por 7 un 6-5 vuela es malo, ¿vale? En construido. Así de sencillo. En limitado es buena. Yo creo que en limitado... En limitado... En un mazo sobre todo de voladoras. Blanco-azul. Típico mazo de voladoras. O un mazo de criaturas pequeñas que vayan a aprovechar el más 2 más 1 bien, ¿no? Ahí la veo bien. O sea, sobre todo si las criaturas se aprovechan de ese más 2 más 1. Y si la partida se alarga, ahí es donde se hace muy buena. La carta es bastante buena en limitado y es infrecuente. Así que es cara, pero en limitado... En limitado es bastante jugable. Yo seguramente la metería casi en cualquier mazo delimitado que me vaya a montar. Si partida se alarga, te puede dar la partida ya sola. Y si no, al principio, bueno, pues algo aporta, ¿no? No es mala. En construido ya digo que no. Bueno, valentía de los dignos. Por un mano blanco, encantar criatura, la criatura encantada obtiene más 1 más 1. Y la criatura encantada, cuando deje el campo de batalla, creas un token 1-1 con la habilidad de volar. No es buena. No es buena porque el token 1-1, aunque tenga la habilidad de volar, lo pone cuando tu criatura encantada ha muerto o ha dejado el campo de batalla, lo cual no suele ser bueno. Así que, nada, tenemos encantamientos mejores que estos. Yo creo que en construido no es buena porque hay auras mejores que esta para los mazos de auras o los mazos de encantamientos. Que directamente hay alguna, hay una que te pone el token cuando entra en juego. Te pone el 1-1, no vuela, pero te pone un 1-1 cuando entra en juego el aura, que ya es mejor que esto, yo creo. Y para limitado igual, para limitado yo creo que, ya digo, salvo un mazo muy específico, que se aproveche mucho de este más 1-1 y dices, mira, y luego me dejan un 1-1 que vuela sin matar al bicho. Está ahí, ahí. Yo creo que el mazo limitado va a ser muy difícil que se juegue. Estruendo del cuerno de guerra, por 5. Las criaturas que controlas obtienen más 2, más 1, hasta el final del turno. Es un instantáneo, es mala, ¿vale? Se profetiza por 3. Entonces, en construido es un 0, porque tanto pagar 3 como pagar 5, cualquiera de las dos opciones es mala para un más 2-1 a todas tus criaturas. Para que esto fuese jugable en construido, ¿cuánto tendría que valer? Yo creo que 2 como mucho. Si costase 2 de maná, por 2 de maná, yo creo que en construido sería jugable, perdón, porque sería como una especie de ataque al lado, ¿no? Del mazo de Azurus Flyers, pero bueno, para cualquier mazo de criaturas pequeñas, aunque no vuelen, ¿no? Y claro, es verdad, es que es malo incluso profetizar para construido. O sea, por 3 la veo mala. Tiene que costar como mucho 2 de coste. Y para limitado, está bien. En limitado, por 3 de maná, está bien. Por 5 es peor, pero sigue siendo jugable. Ya lo he dicho antes, en construido... ¡Ey, emufa, buenas! En construido... Perdón, en limitado, el coste no es tan importante. El coste no es tan importante en limitado. Así que, aunque sea un coste alto, que la hace un poco peor, es cierto, pero sigue siendo un mardo más 1 para todas tus criaturas. En construido, mala, en limitado, remotamente jugable. No mala del todo, ¿vale? Alas del cosmos. Y con esto terminamos el color blanco. Por 1 blanco, le da más 1, más 3 a una criatura y volar hasta el final del turno. Y la endereza, ¿vale? Pues un excelente truco de combate para limitado, me parece una pasada. El limitado de esta carta es muy buena. O sea, típico ataque de voladora confiada, te ataca la voladora, ja, más 1, más 3, vuelo y enderezo. Para ganar una partida. Tengo un 8-8 y me están chumbloqueando con un 1-1 todo el rato. Ja, más 1, más 3, vuela y la enderezo. O sea, la carta es bastante buena como truco de combate. El limitado, ojo, o sea, ojito en limitado, ¿vale? Aviso. Estáis jugando draft o sellado este fin de semana de limitado de Caldain. Y veis que el rival tiene un mana blanco enderezado y todas sus criaturas giradas, andaos con ojo, ¿vale? Andaos con ojo porque seguramente tenga un alas del cosmos en su mano. Porque es común, se va a jugar mucho. O sea, esta carta, cuídate con ella. En construido creo que no. En construido dar más 1, más 3 y volar y enderezar. Me llama la atención lo de enderezar. Si se juega, es por el enderezar. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Esas criaturas que, por ejemplo, una criatura que la giras y da 2 de mana. O da 3 de mana. O sea, alas del cosmos, la enderezo, da otros 3 de mana. Para mazos de esos de combo. Y hay alguno, ¿eh? Bueno, ahora mismo no. Pero de vez en cuando, cada cierto tiempo, salen criaturas en estándar o en histórico o en magic en general. Que dan 2 de mana o 3 de mana en ciertas situaciones. Y abusan de hechizos de enderezar. Enderezo, 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 enderezo. Con hechizos como este. Saco 3, saco 3, saco 3 y tengo 9 o 10 de mana en el turno 2, en el turno 3 o en lo que sea. Para hacer combos, para hacer combos de enderezar criaturas. Pero vamos, en construido en general no creo que sea una carta jugable.